Presidenta y buenos días. Yo creo que esto ya parece una grabación y ya parezco una lora mojada con la misma historia cada debate. A mí me sigue faltando y pareciendo una falta de respeto de la Canciller con esta comisión, porque no es la primera vez que se le cita. Ya este debate han sido dos citaciones a las cuales la Canciller, con o sin excusa, porque está por fuera, no asiste. Ok, entiendo que ya también ella debe estar cansada de que nos manda siempre a su delegado y no se lo escuchamos, pero la vez pasada tuvimos la oportunidad de escuchar al señor Vice Canciller un par de minutos. Yo lo que le propongo, señora Presidenta, si la comisión me acompaña, es que hoy no hagamos este debate hasta que no haga presencia la señora Canciller, no ningún delegado, y hasta que no haga presencia el señor Ministro del Interior, también Juan Fernando Cristo. Además, bueno, vice, buenos días. Iba a decir que, en vista que tampoco había llegado el señor Vice Ministro, pues yo le propongo que aplacemos el debate, porque yo creo que esta comisión merece un respeto y ya no es hora de Vice Ministros, delegados, ni nada por el estilo. Si la comisión me acompaña, yo quiero cancelar esta segunda parte del debate del corregimiento de Conejo del municipio de Fonseca, hasta que la señora Canciller aplazarlo, aplazarlo, no cancelarlo, aplazarlo, hasta que el señor Ministro del Interior y la señora Canciller no hagan presencia en este recinto. Es que lo que parece es que estuvieran más preocupados por el tema de las FARC, a ver qué más concesiones las hacen, a ver cómo llevan a un narcoterrorista criminal como alias el Paisa a La Habana, que venir a ponerle la cara a la comisión segunda, que es su deber constitucional, cuando juran, cuando aceptan ser ministros del gobierno de turno. Entonces, si a usted le parece, señora Presidenta, le pido el aplazamiento del debate. Gracias, honorable representante. Y tengo otra propuesta, no sé si es posible, después de la decisión que usted tome y que la comisión decida, podríamos escuchar en una sesión informal al señor delegado del Procurador, que ha venido en las dos ocasiones. Entonces, me gustaría saber su punto de vista, no sé si eso se pueda, si eso es posible o si ese es el proceder correcto. Señor Secretario, gracias.